Juan Román Riquelme se preocupa porque a fin de año puede perder a una de las joyitas del club Bienvenidos a un nuevo video del crack deportivo noticias en donde repasamos la actualidad de Boca, de River y todo lo que ocurre en el mercado de pases Si te gusta nuestro contenido suscribite al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un video nuevo Boca le ganó al 2 y 2 a 1 en la bombonera y con un partido menos quedó más líder que nunca del campeonato Pero Riquelme está atento a lo que puede ocurrir a fin de año y sobre todo porque ahora vienen en busca de una de las joyitas del club Es por eso que el vicepresidente del Ceneise hace unos días le extendió su contrato hasta el 2026 Y estamos hablando de Cristian Medina porque está bajo la mirada del Citigroup que pretende llevárselo para incorporarlo al Girona Pero no son los únicos porque también se suma al Granada de España Riquelme se mantiene en alerta porque una de las joyitas formada en la cantera del club podría marcharse y no tenerlo para la Copa Libertadores del 2023 Si te gustó el video dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios Si te gustaría que Cristian Medina siga jugando con la camiseta de Boca